Bueno chicos, Lorenzo está aquí con una misión y es salvar a la pareja que consideres que ha hecho el mejor proyecto para un baño. Pues bueno, voy a ser rápido en decir que por la armonía, el equilibrio y de la composición que han hecho y porque sobre todo se han ceñido a lo que les habíamos pedido, yo salvaría a Silvia y a Maite. ¡La Maite de las Nastis! Saludadas por Loreto Castillo. ¡Qué alegría, qué ilusión! ¡Una propuesta que va a estar en la revista Interiores! La verdad que es el estilo que les han pedido, está claro. Ya podéis subir junto a vuestros compañeros, estáis salvadas. ¡Por fin ganamos una prueba de expulsión! Por fin, por fin y además es que Lorenzo nos encanta, os ha sido todo, vamos, ha salido a pedir de boca. Que venga Lorenzo y te felicite. Que te diga, que muy bien, que has dado el clavo. Bueno, es que has ido. Que has hecho exactamente lo que la prueba requería. ¡Qué ilusión, qué ilusión!